Maestros músicos, el himno del amor Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Se ha terminado todita mi esperanza, solamente cenizas nos quedan Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo, que me quiere con el alma Ayer te vi Vamos, 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 todo el grupo en Sanita Colonia ¡Ancas para todo el mundo!